Muy buenas tardes, pues nos encontramos en lo que es Verapaz este día, nos hemos salido un poco de lo que es el municipio o la zona de Cuscatlán, la zona de confort, porque nos hemos venido para lo que es el festival de la panela, creo que es como el 19, algo así, como el 19 festival de la panela aquí en Verapaz. Entonces este día me acompaña ahí lo que es el amigo del canal Isa Adventure. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Aquí andamos, mira, conociendo, primera vez que vengo a una molienda, mucha gente me había dicho que querían ver el proceso de cómo se hacen los dulces y todo eso, entonces aquí andamos conociendo con el mero mero David. Vaya, pero ¿qué es lo que esperas ahora de encontrar aquí, digamos? Mira, yo ahorita primero quiero que me den un recorrido para ver cómo es todo el proceso del dulce, cómo se hace, de que cortan la caña y pues obviamente ir a probar todos los dulces que puedan, hay una que le llaman miel de dedo, ese es el que estoy ahorita. Ah, la miel de espuma también, yo he oído miel de espuma, sí creo que es la misma. Sí, pero tiene bastantes variantes, Javi, acuérdate que la, digamos, la panela es como lo que nos identifica a los abuelos, a nuestros abuelos, a nuestros antepasados, porque es como un azúcar, digamos un azúcar o algo dulce, pero natural. Vaya, entonces miren, aquí va a estar, ¿ves? El canal de él, ¿ves? Por si lo quieren apoyar ahí dándole suscribirse. Excelente. Eso le ayuda bastante y nos ayuda a nosotros también, pues entonces vamos a empezar ahí el recorrido y vamos a ver. Démosle. Estamos justamente frente a la morienda. ¿Crees que está caliente? ¿Crees que está caliente? Yo creo que me puedo acercar un poquito más. Veamos hasta dónde aguantamos. Está perro ardiendo esto, señor. Ahí están los hornos, ven. Ahí. ¿Cómo estamos? Ahí el cipi cipi. En la molienda de los hermandes, que las pasan vicente, vengan. Todavía queda chance hasta las seis de la tarde. Ahí están. ¿Qué es lo que vende ahí? ¿Qué es lo que anda vendiendo? Los caveros andan promoviendo de cipitillos, de Silville y de Tecomate. Siempre colaboran con el artista nacional. ¿Y el precio? El precio, precio. El precio es de dos dólares en el cipitillos. Dos dólares, miren. El más tres dólares y los demás dólares. siempre ahí el artista nacional, el estatuista promueve lo precolombiano, lo cultural hasta bien típico, típico vamos a la molienda de los hernández, ver a paz venga a tomar el fresco de miel vaya pues, muchas gracias ahí por el espacio ahí anda, ven, cipitillo bueno, se ve un ambiente lleno la verdad muy bonito, fíjate, me gusta el ambiente lo único que sí es que hay que traer sombrero o algo porque sí está bien organizado porque si te fijas ahí hasta digamos, hay agentes de la Policía Nacional Civil dando el espacio para el tránsito la Cruz Roja están bien organizados la verdad si, fíjate ah, hombre, sí, hay bastante, aquí todavía está más amplio es de los que acelar cár Palm no, 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 no... todavía no es tan 700 1 station 1 3 1 Y ahí este, este. Cuando tenemos la cúpula, tenemos el sabor. Mira, aquí va. Aquí va la cúpula. Ahí va el para. Aquí va el para. Aquí va el sabor. Rúmedo a menos. y a a a a Es que hay que devolverlo. Es que hay que devolverlo. Vamos. Es que hay que devolverlo. Es que hay que devolverlo. Hay bastantes ahí comidas, chicharrones, pupusas, carne asada, sopas de gallina, platos ahí de 5 dólares. Son los precios que se manejan en ese lugar. Esto es lo que promueven aquí. Lo que sería la panela lo promuevan bastante. Bueno, y aquí vamos recorriendo ahí. Ahí don José Hernández nos está acompañando y guiando. Y ya se evaporó el jugo de la caña. Y ya está. Y en unos cuantos minutos vamos a pasar de ahí. Ahí está. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quisiera ver como lo envuelve. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Estas filas también tienen su forma. Y aquí van a sacar lo que sería este otro. Y es de toda la espuma ya se consumió. Gracias. 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 Bueno. Y aquí estamos. Seguimos. Seguimos. En lo que es. Eh. El festival de la panela. El decimonoveno. Si se fijan. Hay bastante. Bastante comida. Bastante entretenimiento. Artistas locales y nacionales. Estoso. Y aquí. ¡Vamos! ¡Ahí está! Aquí hay una variedad de todo de todo de todo miren todo se hace que hay una que rica hay también dulce de la y los tragos, hay un par de bebidas también vino de piña, vino de jocote hasta nachillo y el precio más o menos este le cuesta 5 dólares este le cuesta 10 dólares vaya para las personas es de chaparro es de vino mire voy a mostrar uno para ver si están los contactos allí para las personas si están interesadas como parece no pueden buscar agroindustrias vicentinas también tenemos 7890-0051 repítame el número por favor 7890-0052 estamos para venderles muchas gracias, muchas gracias ahí está la variedad chaparro curado este aquí de Verapaz del festival decimonoveno festival de la panela nos despedimos y pues agradecido ahí también ahí con el amigo Isad Ventura le va a decir unas palabras gracias a ti por acompañarnos por venir aquí a grabar con nosotros también y a mostrarles a todos los que están viendo acá lo que es esto del festival de la panela cual es todo su proceso y también por haber comprado porque ahí estamos colaborando con los emprendedores también entonces está muy bonito lástima que solamente lo hacen una vez al año pero todos los que vengan a este video el próximo año los esperamos para que vengan a disfrutar música en vivo comida está muy bonito y no se olviden de llevarse su miel de dedos señores vaya pues entonces les vamos a dejar ahí el enlace también allí para que sigan el canal de Isad Ventura el buen contenido él anda grabando todo el salvador y pues allí vamos a vernos vamos a ver que nos inventamos para la próxima porque estamos pendientes también de ir al a Lococar verdad al restaurante Delicium así que también denle like a este video compartanlo mucho para que los suscriptores sigan y si ya me conocían díganle ahí en los comentarios si ya me conocen todos los que vienen también de mi parte porque en mi video deje el link acá a este canal ahí que también saluditos a todos y nos vemos al rato gente